Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente encontrarme aquí con ustedes y presentarles esta propuesta de trabajo en el cual remarco algunas habilidades que son importantes. Desarrollar, evidentemente, pues lo estoy haciendo con un grupo de señoritas y estoy buscando la forma de trabajar siempre en la parte física, pero incorporando elementos técnicos y principios de juego. Cuando sale de esta zona, un pase. Me desplazo y voy a recibir el balón. Controlo la pelota. Esta jugadora va a dar vuelta a un cono que está acá y hace un trabajo de conducción. Hay unos conos amarillos. Va a hacer un poco de dominio, dribbling. Y sigue su trabajo. Observamos que es un circuito técnico. Disculpen el sol que afecta, pero vamos a tratar de que lo vean bien. La jugadora sale de esta zona y da un pase. En el otro lado hay una jugadora que va a recibir el balón y lo va a devolver. Esta jugadora controla la pelota o trata de hacerlo. Recordemos que este es un grupo de niñas. Muchas de ellas son totalmente novatas y están haciendo un esfuerzo por trabajar. Luego de que recibe, hace un trabajo de zig-zag con cambios de dirección y evidentemente para mejorar la técnica de conducción y de dribbling. Vemos ahí el balón. Lo recibe y lo orienta. O sea, dirigirlo hacia donde quiero ir. Ella es portera, pero trata de mejorar su técnica. Vamos a ver de ella. Pase, desplazamiento. La jugadora levanta la vista y lanza la pelota. Esta jugadora conduce, hace zig-zag. Observemos, trabajando la técnica individual, usando las dos piernas. Me desplazo. En este momento levanto la vista y doy un pase. Y la jugadora que recibe el balón va a controlar y va a dar otro pase donde está otra jugadora que recibe. Esta jugadora hace zig-zag, recibe el balón y lo lleva por detrás del cono blanco y desplaza en velocidad hacia el punto inicial de trabajo. Me voy a poner en la parte central donde están trabajando las dos jugadoras que hacen los pases. Aquí vemos las dos jugadoras que son las que distribuyen el pase. Hay un detalle importante. Las dos regresan al cono rojo y cuando viene el balón ellos van, controlan, pasan. Pero hay que trabajar la anticipación. Es importante enseñarles que siempre que el balón viene hay que buscarla. Mira, está en el cono rojo. Cuando viene el pase se desplaza hacia el frente. Lo va a buscar la pelota, controla, orienta. Vamos, Anapao, hágalo bien. Y hace el pase. Vamos aquí, control. Levanta la vista, pasa. Y regresa al cono rojo que es el punto de salida donde estamos trabajando el desarrollo de la anticipación. Ahí se anticipa. Da el pase. Su compañera controla pero se ha desplazado. Hace el trabajo de conducción. Usando las dos piernas, ¿verdad? Podemos ampliar la distancia o hacerla más corta según el nivel. Aquí hay un pase. Y la que recibe, levanta la vista. Da el pase aquí donde la otra jugadora se mueve. Hace un trabajo de coordinación. Recibe la pelota, lo lleva y al final va a ser un desplazamiento en velocidad desde el cono blanco hasta el final. Las dos jugadoras que están aquí las podemos estar rotando. Pero es una forma de trabajar varios principios. El pase. La anticipación y el control. El pase también. El control orientado. La llevamos de donde queremos y hacemos un trabajo técnico de dribbling. Usando las dos piernas es importante. Otra vez pase. Y así sucesivamente estamos trabajando. Y estamos cambiando la dificultad. Estamos cambiando la exigencia. Pero lo importante es que trabajan la fundamentación. Y están en continuo movimiento todas las integrantes del equipo. Estamos cambiando las posiciones. Por ejemplo aquí las cambiamos. Para que todas tengan la responsabilidad de moverse. De anticipar. Y dar un pase con cierto sentido y con cierta orientación. Vamos a ver una vez más. Pase. Anticipación. Control orientado. Pase. Control. Desplazamiento en velocidad. Ella es una de las jugadoras más experimentadas. Mira como trabaja la técnica. Pasa. Y le vamos a seguir a ella. Se vamos a ella. Cuando recibe el balón. Va a recibir el balón. Control. Levanta la vista. Pasa. Hace zig zag. Que también es parte de la coordinación. Recibe el balón. Y sale por la línea de atrás. Este es un trabajo que incorpora varios elementos. Pero la idea es trabajar la parte física. Junto con la parte técnica. Recuerden que no hay que ser muy duro. Porque son niñas en la parte de la exigencia. O los cuestionamientos como entrenadores. Pero sí quiero que tomen la idea para que ustedes la utilicen y la mejoren. Siempre es un gusto para mí. Estaba de vacaciones. No tenía clases. Así que era difícil generar estos trabajos. Gracias por atenderme. Gracias por ver mis ejercicios. Gracias por los comentarios. Y siempre estoy tratando de generar conceptos e ideas para que ustedes los utilicen en sus prácticas. Muchas gracias. Y recuerden siempre. Trabajemos siempre para ser mejor.